Estén muy, pero muy atentos. Usted Montaña quiere invitar a los amigos a cantar, ¿verdad? ¿Ya me leí un cafecito de ustedes? Ahí está el micrófono. Vamos a ver qué le dieron el micrófono, compañeros. Ahora sí. ¿Qué le dieron? No me han dado la casa. Ahí está. Vanessa también le dieron el micrófono. Ya se va por ahí, ¿no? Me extraño. Yo tengo que tomar el nuevo café. ¿Está rico? Te disto un café. ¿Y cuál es la canción que usted va a cantar? Sereno de Manantial. Bueno, vamos a escuchar el tema. Sereno de Manantial, ¿cómo se arregla? Nos quita primero con un café montaña. Que se hacía la garganta para helar. Que se hacía muy arrinconado. Que son los nervios. Usted anda con su esposa. Ando con mi señora. ¿Cuál es la señora? Está bien unido. La mano. Señora, levanta la mano. Muy bien. Señora, ¿quiere bien cortado? Sí. ¿Lo está diciendo? Cuidado, es otra cosa. Ahora hablamos. Ahora hablamos. ¿Dónde está hablamos? ¿Dónde está hablamos? ¿Dónde puede encontrar este café a poquito? En todo lado. En todo debe estar calvecito de montaña. Muy bien, aquí está el tema Sereno. ¿Está listo? Sí, no dejo nada. ¿No es que está nervioso, da? Adelante. Érrele con el tema Sereno. Sí. 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 Escuchar que en la cocina estás Preparando mi café Que tú creas que yo duermo Y estrellarte conmigo Si no es recordar el primer viaje Me atrapaste con tu corazón Los dos solos no más compañía No el amante que te seducía Estrellado sin más luz No el amante que te seducía No el amante que te seducía No el amante que te seducía No el amante que te seducía